Oye, el partido ayer, los dos partidos de semifinales, le quitaron la audiencia al debate, creo que fue el debate menos visto, ¿no? Pues mira, no tengo... Al debate de ustedes. Sí, 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 no tengo cifras oficiales, pero me parece que el factor de tener dos partidos de liguilla complica mucho. Cuartos de final, dos equipos de la Ciudad de México, como el caso de Cruz Azul y Pumas. Entonces, pero bueno, nosotros nos tocó hacer nuestra tarea en ese sentido y por supuesto creo que los medios a través de estos posdebates, de estas entrevistas, pues nos han permitido también hablar de lo que ayer planteábamos también ante la ciudadanía. ¿Por qué dices que con Morena la rata anda suelta? Pues mira, decirte que la Ciudad de México lamentablemente está viviendo una crisis de inseguridad, Pepe. Decirte que han escondido datos, han reclasificado cifras. Déjame ponerte un ejemplo. Es tan absurdo como decir que en el 2023 solo hubo siete carpetas de investigación por robo a celular en toda la Ciudad de México. Imagínate increíblemente cuando escuchas muchas historias de gente que le roban el celular en la combi, en el micro. Pero por eso dicen que es la más segura. Pues claro, si la gente no denuncia o si lo que hacen es reclasificar un delito, matan a una persona y en lugar de ponerlo como homicidio, lo ponen como lesiones que atentan la vida de las personas. Así está la Ciudad de México. Entonces, por supuesto que con Morena la rata anda suelta, pero no solamente quienes le quitan el patrimonio a las personas, sino ahí están prácticamente los desvíos de recursos a las campañas de Morena. ¿Tú dices que ha sido descarado el apoyo? Son descarados, son burdos, Pepe. Hemos presentado pruebas, hemos llevado funcionarios públicos a ministerios públicos con vehículos oficiales. Los ha presentado la gente, la ciudadanía. En Milpalta tuvimos ese tema. ¿Sabes qué pasó, Pepe? Lo soltaron en una hora. Porque llamó el fiscal pirata, seguramente le habló su cuñado, el jefe de gobierno. Y ahí está. Entonces, por eso me cuando dicen... Pero a ti no te sueltan con eso de que eres de la mafia del cártel inmobiliario. Mira, yo ayer le dije... A ver. Aclara. Porque cité, literal, cité textual, al líder, al fundador, no de Morena, bueno, también, pero del cártel inmobiliario de la ciudad, Andrés Manuel, cuando dijo, el tema del Bando 12 es mi responsabilidad, no es culpa de los delegados. Porque el inicio de todo este asunto inmobiliario empezó cuando él decretó el Bando, porque hace 21 años no se actualiza el programa general de desarrollo. Y también le demostré que eso produjo que de 13 trámites, uno depende de las alcaldías y 12 de los funcionarios corruptos del gobierno de la ciudad. Y por cierto, como dicen, la cereza en el pastel, mi querido Pepe, una plaza comercial. No un edificio, no dos depas de más, no un departamento, no, 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 no. Bueno, un centro comercial completo que construyeron cuando Clara era delegada de Iztapalapa, sin uso de suelo. Quiero ver qué hubiera pasado, que eso hubiera estado en Benito Juárez. Hubiera sido, bueno, a lo mejor no estaría ni aquí debatiendo contigo, mi querido Pepe. Tenemos un minuto, un minuto nada más, Santiago, me está avisando la producción. ¿Crees que debe declinar Salomón Chertorivsky para que al final la guerra, el combate sea entre dos? Yo hice un llamado ayer, la elección es de dos, no hay duda, en la Ciudad de México es de dos. Y en la presidencia, mucho más. Pero yo le hice un llamado ayer al voto útil. ¿Y por qué digo al voto útil? Yo respeto a Salomón y por eso yo también he sido muy consciente y sobre todo hay candidatos de Movimiento Ciudadano que ya se han venido sumando. El candidato de Iztacalco, el candidato a diputado de Escapotzalco, local, federal, varios integrantes, candidatos de Movimiento ya se están sumando a este proyecto. Porque saben perfectamente que la única manera de ganar la Ciudad de México, que ellos no tienen posibilidades, es a través de este proyecto, del proyecto de Santiago Taboada. Por eso yo les he abierto las puertas y les he extendido la mano a todo aquel que quiera sumar al proyecto del cambio, que no dudes, Pepe, va a ganar el 2 de junio la elección en la Ciudad de México. Te agradezco mucho que nos hayas visitado. Gracias, aunque haya sido tan breve. No, no, gracias. Pero esto nos compromete a tener una plática un poquito más extendida. Por supuesto. Y de la misma manera que le abrimos la puerta a tu adversaria, a Clara Brugada y a Salomón Chertorisky, por supuesto, aquí se escuchan todas las voces. Lo sé, Pepe. Porque nos interesa finalmente que el votante oriente su elección a quien mejor le convenga con base en conocerlos a ustedes mejor. Y que salgan a votar el 2 de junio. 2 de junio no vayan a perder su credencial. Guárdenla muy bien. Vamos a votar y vamos a sacar a Morena de la Ciudad de México. Gracias, Salomón. Gracias, Pepe. Gracias, Santiago. Gracias, Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Vámonos a una pausa breve y volvemos.